La pregunta del millón, ¿por qué la gente está enloquecida comprando papel higiénico? Según los psicólogos, la compra excesiva de papel higiénico, agua, toallas sanitarias y otros artículos de supervivencia son conductas normales ante una situación de crisis. O sea, yo soy anormal o esas clases de meditación me han asentado muy bien. La compra excesiva de papel higiénico es una manifestación de protección porque las personas se dejan llevar por emociones como el miedo, incertidumbre, inseguridad, etc. Gracias a Dios que me metí a esas clases de meditación. Si no, ya me hubiese llevado hasta el papel higiénico de acá del estudio. ¿Qué? ¿Ya se lo llevaron? Otra razón de por qué la gente está comprando papel higiénico como si su vida dependiera de eso es porque los seres humanos tenemos la necesidad de saber que seguimos teniendo el control sobre nuestra vida y comprando productos de necesidad básica nos da ese equilibrio. Por otro lado, el papel higiénico, al igual que el agua, el pan, los huevos, las toallas femeninas, los pañales y otros productos que se han agotado, no tienen sustituto. Es decir, por ejemplo, si no consigues carne, puedes comer pescado, pollo, vegetales, pasta. Si no consigues leche de vaca, puedes comprar leche de soya, cabra, almendras, etc. Pero si no hay papel higiénico, pues no es lo mismo con otro material. Así que amigos, ya saben, cuando vean a alguien comprando todos los rollos de papel del estante pónganse un segundo los zapatos de esa persona que está cagada de miedo, literalmente.